La segunda raya del día A ver si la podemos sacar ¡Una raya! La segunda raya La segunda raya ¡Ay! Hay batatas... Sí ¿Está llegando? Si ¿Está llegando? Si orro o o o o o o o ¡Vaíste, vaíste, 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 vaíste Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿La granada, la granada, no? Sí, entonces hay que robarla, la única No es bueno No es bueno No es bueno Ñ, la única No es bueno Así no Mira Si No es bueno No es bueno y 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